Música Cordialisimo saludo queridos amigos de Tesoros Turísticos de Boyacá, Orgullo Boyacense para el mundo entero Hoy estamos acá en nuestro reto de recorrer los 123 municipios en 123 días Damos gracias a Dios porque ya nos está llegando la lluvia Y esto pues es muy beneficioso especialmente para las poblaciones por sus cultivos y por muchas cosas más Hoy estamos desde la bellísima población de Siochoque como se pueden dar cuenta Y a pesar que es una tarde lluviosa lo que nos sobra es calor humano para seguir mostrando todos estos bellos municipios del departamento de Boyacá Así que amigos acompáñenme a conocerlos Y bienvenidos hacia Siochoque Que en lengua muisca significa lugar de sabores y olores fuertes y vigorosos Y sin lugar a dudas lo es Debido a los frescos aromas que se respiran Y que provienen en gran medida de una parte del complejo montañoso del páramo de Mamapacha Y además porque es un municipio netamente agrícola y ganadero Hechos que posesionan a este territorio como una de las despensas agrícolas más importantes de la provincia de Centro Aunque la actividad turística en el municipio no está tan desarrollada Tiene lugares espectaculares para realizar senderismo Especialmente hacia el páramo de Siochoque Y también hacia la plaza del Diablo Dos lugares maravillosos que permiten practicar el senderismo hasta límites con el municipio de Rondón Donde pasando por excelentes miradores y unas panorámicas inigualables Se puede llegar hasta un sitio muy asombroso y se trata del Nemal Una montaña empedrada Donde brota de forma natural el neme que es usado para elaborar el pavimento de muchas carreteras También es posible caminar tranquilamente al lado de una quebrada de aguas cristalinas Mientras se siente el cantar de las aves Y la suave caricia de la brisa venida del páramo de Mamapacha Ya de regreso al casco urbano Es posible conocer otros atractivos arquitectónicos como el que describimos a continuación Bueno, otro de los grandes atractivos turísticos que tiene este bello municipio Es esta hermosísima iglesia que pueden ver de fondo Este templo tiene una fascinante historia para contar Ya que es catalogado como uno de los 13 templos los primeros reconocidos en Boyacá Esta tarde es un momento muy especial debido a que comenzando este mes de abril Ya están volviendo las lluvias Las cuales son de vital importancia para la agricultura y la ganadería de la región Además, no sé si lo pueden percibir Pero en el Palacio de la Cultura está ensayando una banda musical La cual está interpretando el mundo nacional Cosa que nos hincha el corazón y nos hace sentir realmente orgullosos de ser colombianos Pero especialmente boyacenses Caminar tranquilamente por el parque principal de Siachoque Es una experiencia bastante grata Y se siente el espíritu del trabajo y el patriotismo que llevan cada uno de los siachoquenses Valores que se representan en el lema que está inscrito en su escudo Y que es uno de los símbolos más representativos de este bello municipio Queridos amigos, como en la gran mayoría de los parques principales o plazas principales de cada uno de los municipios de Boyacá Acá encontramos una escultura de nuestro libertador Simón Bolívar Una bella escultura que fue inaugurada para conmemorar toda una serie de obras que se hicieron alrededor del parque También podemos ver que este municipio es netamente agrícola Donde se producen mucho la papa, el maíz, los cereales Nos podemos dar cuenta del palacio municipal que está recién remodelado Y también de nuevas edificaciones en el perímetro de acá del parque principal Que son obras que resaltan la belleza de estos municipios boyacenses Ya para finalizar debemos contarles que este municipio, gracias a su cercanía con Tunja La cual está apenas a 23 kilómetros y a unos 40 minutos en carro Forma parte del anillo turístico de la Sinojosa De hecho que motiva a que cientos de aficionados del ciclomontañismo y del ciclismo Recordan este territorio y así aporten a la economía local y regional Y además tengan la posibilidad de disfrutar de estos verdes e inigualables paisajes boyacenses Pues bien queridas amigas y amigos de nuestro proyecto Este es el noveno municipio de nuestro recorrido Esperamos les guste y nos sigan apoyando de esa forma tan comprometida Para así seguir descubriendo todos los tesoros turísticos de Boyacá Muchas gracias y hasta un nuevo municipio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!